¿Qué onda Leo? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Qué comemos? Pollo. Sopita. Sopita de pollo comemos. ¿Qué? ¿Panietita? No, ya lo digo. No te digo pues Ricky. ¿Estás con todo entonces? Van a tomar café va. Ahorita vamos a ir a ver que si don Chay los regala cafecito para tomar. Mira los pancitos miren mi gente. Ahí está. ¿Cuánto traes? ¿Cuánto traes ahí? Un dólar. ¿Hijo? 12 por dólar. ¿Cuánto traes? Yo traje dos pancitos. Muy buenas tardes. ¿Cómo han estado? Bien don Chay con todo. Así es. Ahí está me llega. ¿Cómo ha estado pues niña María? Bien. Bien. ¿Bien? Ay. Dana. 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 Ay amo muy bien. ¿Qué tiene? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ya está grande Dana. Dana ya está grande Dana. Ya está grande. ¿Qué tiene la niña? ¿Qué le están haciendo? ¿Qué le están haciendo a la niña? Ah. ¿Qué le están haciendo? ¿Qué me le hacen? ¿Qué? ¿Cómo le hacen? ¿Qué hombre? ¿Qué le hacen hombre? don alexander como estamos entonces si exactamente así es exactamente ahorita estamos de tarde aquí pues grabando en casita de don alexander que lo queremos echar un cafecito pues ya tenemos tiempo años de no echarle un cafecito alexander si no pero en las tardes va aquí grabando va pepo como estamos entonces pepo estamos mirando aquí en tarde en la casa de don chavis que nos vamos a hacer un cafecito no yo para decirle a don chavis tenía una tortilla que si te la regalan que se va con sal que significa la niña gladis no no está no no ha venido y no ha comido este muchacho no ha comido y no me había dicho a mí hasta ahorita me está diciendo después de después vamos a grabar primero que está bueno hola cómo está tomando oro chile tomando oro chile que está comiendo chile bueno pues entonces este ahorita la niña maría va a hacer café no hay ya está cocido el café un pozo un caso como se llama o café un cafecito este como se como le dicen un este como se llama gustavo cuéntelo el café como le dicen café oro no pero otra cosa porque le dicen un café pepudito le dicen un café pepudito así le dicen vale o va va a qué va hay otro leo aquí y bastante va a estar café miren muchachos para qué yo traje dos partes dos panes de parte los que los panes de parte venía preparado dos panes de queso Ahí está, pues entonces Bueno, nos hizo falta Diego y Darwin Pues este día No Este Me voy a sentar por acá Uy, me fui Ya me caía Mira, están los muchachos Uy, muchachos Con todas las muchachonas me llegan La actitud que tienen ustedes con todos los de Power Bien platicadores Están estos muchachos hoy en día Bien, pues como que no Bien, María Estamos bien Estos muchachos Están bien platicadores Bien alegres Ah, don Alexander, que historia los puede contar el día de hoy Oiga, don Chay Muriendo, si anda Cree que nada Ah, no, pero don Chay Los va a contar una historia Cuando él era joven Va don Chay Ya bromea con Gustavo Usted, pues Este es como se llama Este chico Dale vuelta La cachucha La cachucha Ay, Dios mío Barça El Barcelona Este es puro barcelonista No se pierdan los míos Los barcelonistas No se pierdan el miércoles A las 3 Porque va a jugar el Barça Fija que a la misma hora De aquí Que es en otros lados No va el miércoles Vaya, va el 20 de marzo Entonces Miércoles Miércoles Ah, la niña María Dijo que ahora Los iba a contar una historia ¿Qué historia Los puede contar Niña María Hoy en día Ah Cuando usted bailaba Iba a los paris Dice a la niña María Va de Chay Oye Alexander Gran bailarina Es tu mamá Y dice que no Ahora aquí tomando café Vamos a hacer Vamos a narrar Una historia pasada En la vida real Que la dana Cuando Alexander Lo asustó La ciguanaba Bueno muchachos Miren aquí Le pusieron Miren que bonita Este cerro Esta rato Esta rato ¿Cómo es? Ah Ah, usted quiere cafecito Dana ¿Qué pasó, Dana? Ya la vamos a hacer, hijo Ahorita Leo ¿Cómo estamos, Leo Bien Bien Con todo Le te pago Hey, Dana ¿Qué bicho pello? Dana Mira Mira cómo Lo usted Me lo pasa Ay, Dios Los niños A mí no me tienen miedo Terror Vaya pepo Vaya pepo Un café pepudito Mire Pepudito Vaya Gustavo Denle a Leo A Leo Dan Está amargo Caliente Está de frío ¿Cómo es la cosa? ¿Está amargo o dulce? Amargo caliente Está Rastres Trabarriladas De azúcar No, pero con pan dulce No Ahí está Entonces pues Don Chaggy Mira un día de esto Vamos a ver Si conseguimos Pescado seco Y quiero que vayamos Otra vuelta A hacer un atardecero A la playa Está bueno Ok, perfecto ¿Cuál es mi café este? ¿Rona? ¿Quieres ir vos? Crece para que te deje en el canal Ricky No Porque yo quiero ver la playa ¿No la has visto nunca? No Ahí está Agarren Este Bueno muchachos Entonces Vamos a hacer La oración No pude sacar ese pan muchachos Bueno ¿Quién lleva la oración? Bueno La oración la lleva Pepo Entonces pues Cierren sus ojitos muchachos Y vamos a empezar Con lo que es la oración Vaya Dana Cierra los ojos Que vamos a orar Padre nuestro Padre nuestro Que salga de ciega Santificada Santificada Sea a su nombre Sea a su nombre Padre te pedimos Padre te pedimos Que este café Que lo vamos a tomar Que este café Que lo vamos a tomar Esta tarde Nos caiga bien En nuestros amigos Nos caiga bien En nuestros amigos Que tú estés en este hogar Que tú estés en este hogar Y nos estés acompañando Y nos estés acompañando Con tu permiso Amén y amén Amén y amén Hoy sí muchachos Denle con todo Don Chaggy Siéntese Don Chaggy Siéntese Don Chaggy Ahí acompaña a los muchachos Siéntese 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 Yo el café comido Me lo hago Ajá Está bien ¿Puede ser? Gracias Ya Gracias Va pues Echarse el café Encima Y Un chel Se le cayó un poco Se le cayó Ajá Denle un pan A la llansi Toma el oro chel Que pero chel Me dijo Que al día ¿Te acordás Alexander Cómo me dijo Venía yo Para acá Y me Ja Que pero chel Maldita tu hermana Me lo voy a vender ¿Ustedes el café Les gusta raro O no A mí me gusta el café Como sea Pero Pero En la casa Lo dejan espeso A mí me gusta el pan El café dulce Y el pan Ni tanto Para mí así Está bueno el café Y en la casa Lo dejan a veces Como que se siente El pozolito A veces Hasta así Queda el café A veces en la casa Le digo Que Le voy a agarrar Más café Mucho Ah sí Está bueno Ya terminé Ya la dana Ve Yo por eso Estoy bueno Una mañana Tomé Como las tres y media Tomé también Y ahorita otra vez No No Te voy a pagar Es el otro Para tomar ¿Qué gusta eso? No muevan la mesa Están viendo el cálculo Que tengo Ajá Vamos a ver Cómo come Tanda aquí Como con la boca Ella come Ya está con todo Ya va a andar hablando También Va que sí Ya va a decir Toma el oro Chéle Toma el oro Chéle Toma el oro Le digo Toma el oro Chéle Le digo Toma el oro Chéle Acá es igual que Diego Acá estaba Ronco Diego Hola Don Gustavo Aquí Aquí estamos En otra Nueva tarde más Que los ha dado Dios de vida Pecho Camaleón Aquí tomando Un rico café Ahí en la casa De Don José Ángel Ya me dio calorcito Está delicioso Yo creo que le voy a arreglar otro poco Toma Dije que ella tomó tres veces Dicho esto Ay me echaste otro poco Ahí vos Está bueno Sí No Sí Sí Pero este es el paso Como le hace Un solo le hace A niña María No te acordás Alexander Cuando los tiramos La misión de tomarlos Nosotros Casi una Una Un gran Este volado Lleno de 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 fresco De Limonada Y cuando tomábamos Gaseosa No te acordás Que los tomamos Casi una gaseosa Entera Cuando una vez Que estábamos Comiendo pupusa Que quedábamos Hasta algo Gran cafetera Bueno pues Y así Regresamos En el próximo Video Mi gente